Declaración pública de Dayana Jaimes sobre nota del programa La Red y versión del ex empleado de su esposo, por medio de su cuenta oficial en Instagram, la esposa del gran Martín Elías Dayana Jaimes hace su declaración oficial sobre el más reciente escándalo en las calles de Valledupar donde estuvo involucrada. La Mondalinda entrega públicamente su versión sobre lo sucedido, explicando paso a paso todos los acontecimientos donde rechaza y declara falsamente la versión de Peyo Daza, de igual manera critica la acción del programa La Red del Canal, Caracol el cual ella no acudió a entrevista en video solo envió comunicado. A continuación mostramos el texto de su publicación en Instagram, buenos días, a raíz del percance que tuve, donde estuve involucrada en medio de una pelea que no debió suceder y espero que nunca nos vuelva a suceder. Quiero aclarar sobre las declaraciones que el señor Pedro Daza rumbo dio al programa La Red Caracol, ya que muchas de estas no son ciertas. Este medio me llamó para que también participara de los 10 minutos de fama de este señor y dije que no lo este. Les di mis declaraciones por celular pero ellos querían que fuera ante las cámaras y no accedí a ningunos de sus peticiones ya que el señor Daza fue el que buscó a este medio para dar las declaraciones basándose en mentiras y engaños de parte de él, y de su esposa. Este señor jamás compartió con mi familia, muy poco venía a mi casa y cuando lo hacía rara vez entraba, es una persona que siempre ha tenido delirios de traqueto frustrado, con un déficit de cariño y amor propio porque tiene problemas con alcohol y sustancias alucinógenas. Lo más absurdo de todo esto es que vienen a decir que yo le grité bruja guajira lo que es totalmente falso, queriendo dañar mi imagen y para que muchas personas que pertenecen a este departamento del cual siempre estaré agradecida porque fue el primero en abrirle las puertas a Martín en su vida profesional, donde también tuve la oportunidad de darme mi primer beso con él, y donde además tuvo muchos amigos que lo vieron y crecer, y donde yo hoy conservo grandes amistades que me han apoyado en estos momentos tan difíciles. También es falso que le deseara la muerte de a su hija, soy madre y los hijos son lo más maravilloso que puede llegar a nuestras vidas, es la mayor bendición de Dios para una mujer. La hija de este señor se enfermó en varias oportunidades, como cualquier niña en el mundo, y más de una vez llamó a mi hermano arroba Nando Jaime 84 médico a consultarle sobre su hija, pero aquí no termina esto. El 24 de diciembre del 2016 mi esposo después de compartir conmigo y su familia se fue para la casa de este señor donde al lado vive un integrante de la agrupación, símbolo de copyright, José Lester El Pinta. Ese día Martín llegó temprano porque este señor le estaba dando una golpiza a la esposa y se dañó el festejo de chica prefirió irse del lugar, gracias a Dios. El día del altercado en la sastrería Corzo le grité en varias ocasiones a su esposa que así como me empujó a mí porque no yo hacía con el esposo cuando la maltrataba, porque hasta el día del matrimonio de ambos que fue en Uribia, creo, este señor lo golpearon y mi esposo perdió contacto con él como por un mes de la pena ajena que tenía porque se puso a discutir con la familia de la novia, ya que no se puede tomar dos tragos porque los cables se le cruzan por completo y es cuando saca sus superdotes de traqueto frustrado, en conclusión la fiesta de matrimonio la dañó el mismo peleando con la familia de su esposa, sí, la misma señora que me empujó, la de Rosado que sale en el video que no me bajaba de mal pa prepao, cachona y muchas cosas más. Mi hija y la niñera estaban en el carro y como los dos lo sacaron del local, otros en vez de irse nunca lo hicieron, intenté salir varias veces, pero los señores del local me decían si sales te van a hacer un daño, y es cuando llamo a mis familiares para que vengan a rescatarme. Esta señora al ver que yo no salía le pegó varias veces al carro y, tengo el video que le hizo la niñera de mi hija donde dice, comillas ahí está la hija de HP, se la voy a joder a ver si no va a salir. Ey señor Pedro Daza mientras tanto se burla del show que hace su esposa al otro lado de la calle donde estaba el carro de mi esposo, que no me pertenece y le digo deja que lo dañe que lo va a tener que pagar. Y el desafiante y en medio de su ignorancia me responde, ese carro no es tuyo, es de Martincito, hijo de mi esposo, yo le grito que es de los tres, y le hago con la suma tres con los dedos. Y ver esta entrevista me dio tanta risa de ver que él dice que soy una enferma psiquiátrica, cosa que tendrá que demostrar ante la fiscalía, porque un tío mío le dijo, y además lo llamo a pedirle disculpas lo que es totalmente falso. Ese día los celulares de mi familia no dejaban de sonar, el señor llamando a mi tío para pedirle arreglar las cosas por las buenas, familiares del señor haciendo lo mismo, y hasta a mi hermano arroba Antonio Jaime uno lo llamo a decirle que ya quería arreglar todo. Lo más absurdo de todo es que viene a un programa de estos hablar del ex matrimonio de mi esposo, donde él mismo le consiguió el abogado a me para hacer todo el trámite de divorcio del cual nunca participé, pero si sabía que era él quien había buscado al abogado Juan Carlos Zuleta. El señor dice que mi esposo cambió conmigo por completo, claro tiene razón, ya era un hombre casado, dedicado a su familia, con una hija, trabajador que llegaba a su hogar a descansar en el calor de su familia. Ya no era el niño de 17 años que conoció cuando se casó por primera vez, matrimonio que no funcionó, en el cual cometió errores como todo ser humano, que no quería volver a cometer en su matrimonio, conmigo. Me amo desde el primer día y así lo amé yo, lo cuide, le enseñé y él también me dejó muchas enseñanzas. Este señor muestra en redes sociales un contrato donde en Oroeste aparece la firma de mi esposo por ningún lado y el cual yo hace con una empresa llamada Medagroup donde el representante legal es el señor Julián Fragoso. Este es un problema que viene desde meses atrás por un saludo que este señor me estaba supuestamente comprando al cual no accedí en ningún momento, ya que días antes me había dicho que él a mi esposo no le debía absolutamente nada cosa que me molestó, en su momento, y de ahí comenzó todo este problema. Hace varios meses llamo a mi hermano a amenazarlo, en esa oportunidad dijo que iba para la casa donde mi hermano vive con mi mamá pero nunca llegó. También se lo encontró hace dos semanas en un centro comercial, lo abrazó y le dijo que por favor me dijera a mí que dejara lo de las redes sociales porque le estaban haciendo bullying y sabía que era yo, debe ser que es brujo. A mí me han hecho bullying durante seis años de mi vida, y por mi cabeza pasan muchas personas que podrían ser pero nunca he tenido la certeza que tiene este señor al señalar a una persona. También hace unos cuatro meses se molestó porque lo llamé a reclamarle porque dos meses antes del fallecimiento de mi esposo, llevó a una persona, me reservó el nombre, a un pueblo de la Guajira para que me hicieran un, ritual, brujería, hechicería, la verdad no sé ni cómo llamar ese tipo de cosas. Él se molestó porque pensó que jamás me enteraría y resulta que entre cielo y tierra no hoy no oculto, menos por odios. En ese momento le dije, que todo lo que había hecho se le no regresar y que se diera cuento que tenía hijos y tuviera mucho temor de Dios. Este incidente yo está en monos de la Fiscalía y espero que se resuelvo lo antes posible. Gracias oh Dios habían cámaras en el lugar y personas, que estaban homilodo en ese momento y son testigos que en ningún momento filo que lancé la primera expresión. Este señor en los cámaras se logró ver que se dó cuento que yo parqueo mi corro, y donde yo me hubiera dado cuento que él estuvo ahí jamás hubiera llegado porque sé de lo que es capaz de hacer. Desde lo muerte de mi esposo me he visto expuesto a muchos problemas que se han hecho viral en las redes sociales. No soy yo la que busca protagonismo, no me interesa ser famosa, soy una persona común y corriente igual que ustedes, que siente, que llora, que ríe, que se enoja. Con la gran diferencia que tuve de esposo a un ser maravilloso que dejó huellas en mi vida imborrables. Después de su muerte me invitan a homenajes, a tributos, y a muchas cosas más que como esposa es mi deber recibir. Pero nadie se imagina lo que siento cuando me hacen este tipo de invitaciones, y es algo con lo que tengo que aprender a vivir porque siempre será así. No soy yo la dueña de los medios de comunicación que publican lo mínimo que sucede en mi vida, siempre pienso que hay cosas más importantes que publicar un problema como estos, o el audio de la mamó de Martín donde me acusa de su muerte, o que yo le quite el carro. La vida nos cambia en cuestión de segundos, antes creo que muchos me conocían solo. Como la mona linda y ahora, todos tienen una imagen diferente de mí lo que es totalmente aceptable siempre y cuando no me afecte mi integridad física y moral. Existe la palabra respeto y el hecho de que asista a una iglesia no quiere decir que tengo que permitir que, cualquier persona venga y barra el piso conmigo. Trato en lo posible que ese tipo de comentarios no me afecte pero todos tenemos un límite de paciencia que muchas veces lo pasan y es cuando explotamos. Con la diferencia que después de la muerte de me cuando exploto siempre tengo 100 ojos viéndome y unos cuantos celulares esperando el momento para hacer la mejor toma y después replicarlo en redes sociales. Soy humano igual que ustedes, también me equivoco y cometo errores de los que me arrepiento y pido perdón primero a Dios. Él ha sembrado una semilla en mi vida, la cual debí regar pero es Dios quien da ese crecimiento, quien en fin de cuenta es el dueño de esa semilla. El salmista dice, comillas los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegaron, iré andado y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, sal, 126, 5 a 6, fuente, televallenato, por favor entregar los créditos.